Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día jueves 10 de febrero de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día miércoles a 176 dólares con 15 centavos y una tendencia alcista, gráfico de una hora, un nuevo máximo del mes para el papel con objetivos ahora en 177,70 y 179,45. A la baja 174,30, 172,30 con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento y que por ahora no parece vulnerable dado que los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista con una fuerte aceleración de momento y con un RSI que se mueve en torno al 64% de demanda. En tanto, Amazon finalizó el día miércoles a 3.222 dólares con 68 centavos, una tendencia también alcista, el gráfico de una hora, pero con una probable formación de cambio de tendencia, esto es un doble techo que tiene su decline en 3.114 dólares, tercer soporte del día, antecedido por 3.190, 3.154 dólares. Al alza, los máximos de la víspera, 3.272, luego 3.304, 3.135 dólares con indicadores que presentan señales mixtas, momento acelera al alza, pero el oxidador estocástico ya se ubica agotado en su instancia inferior. Hay que considerar que hubo dos gaps, uno muy importante que dejó del día 3 y 4 de este mes y que aparece muy lejos, el nivel actual, unos 500 dólares por debajo del precio del momento. En cuanto a Google, finalizó el día miércoles a 2.831 dólares con 70 centavos y una tendencia ligeramente alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 2.861, 2.909 y 2.945 dólares. A la baja, 2.789, 2.745, la zona de los mínimos del día 8 y 2.702 dólares. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, promoviendo una ganancia adicional del papel que además quebró una línea de tendencia bajista y que justamente ahora se dirige al alza con mucha más fuerza. Finalmente, Tesla finalizó el día miércoles a 931 dólares con 53 centavos, tendencia lateral de gráfico de una hora con objetivos en 946.30, los máximos de la víspera, luego 966 y 985 dólares a la baja, 912 y 895 y la zona de 880 dólares, la zona de los mínimos de la semana anterior y mínimos de esta semana todavía, con indicadores que presentan ligeras señales alcistas, pero en un contexto muy lateral que lleva a la media móvil simple de 20 periodos a circular por dentro de la curva de precios. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.